La fe en Dios tiene un poder extraordinario para producir cambios en nuestra vida. Con esta frase permítame contarle una historia fabulosa de dos personas que necesitaban un cambio, dos personas que necesitaban una transformación, dos personas que necesitaban una sanidad, un milagro, una ayuda de parte de Jesús. La historia que les voy a relatar hoy se encuentra en la Biblia en Mateo capítulo 9 verso 27 al verso 31. Se dice que ya venía Jesús de hacer una serie de milagros. Había sanado a una mujer que tenía flujo de sangre durante muchísimos años y los médicos no encontraban la razón de su enfermedad y ella se encuentra con Jesús y fue sana. Minuto después Jesús se encuentra con un padre desesperado llamado Jairo y Jesús resucita a su hija. Sobre esta historia hacíamos la transmisión el día domingo en nuestro canal de YouTube. Historia que puede encontrar completa en un mensaje titulado caminando por un milagro del domingo 12 de julio que lo encuentra en YouTube. Repito, ya Jesús venía haciendo una serie de milagros. Ahora en este pasaje bíblico de Mateo capítulo 9 27 al 31 dice que Jesús había salido de allí, había salido de resucitar a la hija de Jairo y de hacer esa serie de milagros en ese lugar y dice que estaba pasando por un sitio cuando dos ciegos se dieron cuenta que Jesús estaba pasando cerca de ellos y dice las escrituras que ellos, dos amigos, siguieron a Jesús y comenzaron a gritarle, Jesús tú que eres el Mesías, por favor ten compasión de nosotros. Eso se lo gritaban una y otra vez. Dice el relato bíblico que ellos no recibieron el milagro en el mismo momento. Es más, Jesús ni siquiera los escuchó, pero dice que estos dos hombres ciegos siguieron a Jesús hasta la casa y se metieron a la casa, porque así dice el pasaje. Dice que cuando ya estaban en la casa con Jesús, después de semejante carrera, Jesús les pregunta, ¿creen ustedes que puedo sanarles? Y ellos le dijeron, claro señor, claro que lo creemos. Y dice que Jesús les tocó los ojos y les dijo, por haber confiado en mí serán sanados. Y dice que de inmediato los ciegos pudieron volver a ver. Permítame a través de esta historia sacar unas enseñanzas prácticas en lo que tiene que ver con nuestra fe. Y la primera enseñanza práctica es que la fe es arriesgarse. Eso es fe. Fe es arriesgarse. Hay una frase que me gusta mucho de un escritor norteamericano quien figura en el salón de la fama de oradores internacionales. Hablamos de Dennis Wiley. Él en una ocasión dijo esta frase, solo hay un riesgo que deberíamos evitar a toda costa y es el riesgo de no hacer nada. Una poderosa frase, una poderosa frase que hace más de dos mil años la entendieron estos hombres. Ellos entendieron que si querían algo, que si querían un cambio en su vida, necesitaban arriesgarse. Ellos querían ver, estaban cansados de su condición y se da una oportunidad. Jesús pasó cerca de donde ellos estaban. Me imagino que estos dos personajes habían escuchado todo el alboroto de la gente cuando Jesús había resucitado a la hija de Jairo. Y ahora ellos se dan cuenta, escuchan que Jesús estaba cerca y dicen el uno al otro, amigo, es ahora o nunca. Esta es nuestra gran oportunidad para recibir ese milagro que tanto hemos buscado. Ellos estaban seguros de algo y era que Jesús tenía el poder de sanarlos. De eso estaban completamente seguros. Lo que no sabían era si Jesús se iba a detener a escucharlos. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Dice que ellos no se quedaron postrados lamentándose por su situación. Que me imagino que podían haberlo hecho como de pronto otros que estaban allí. Pero ¿sabe algo? El hecho de que Jesús siguiera de largo no les importó. Tampoco les importó el hecho que fueran ciegos. No les importó el hecho de que no hubiese quien los guiara. De no poder ver cuál era el camino por donde iba a transitar Jesús. No les importó. Simplemente se levantaron y salieron en busca de su milagro. Repito, mi amiga y mi amigo, se arriesgaron. Se atrevieron a salir. Se atrevieron a seguir a Jesús. Y no solo eso. Dice que gritaban insistentemente. ¿Sabe algo? Muchas veces los milagros no los tenemos inmediatamente. Muchas veces las respuestas de Dios no llegan de manera inmediata. Unas veces sí. Otras veces requiere que usted y yo salgamos y caminemos un poco más. Es que la fe es eso. Caminar un poco más. Esforzarnos un poco más. Tomar riesgos. Salirnos de nuestra zona de comodidad. Y caminar en busca de ese milagro que tanto estamos clamando. La fe también implica intensificar nuestra oración. Recuerde que ellos clamaban a gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, tú eres el Mesías. Por favor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos. Gritaban insistentemente. Eso nos habla de intensificar, repito, nuestra oración. A ellos, a estos dos personajes, la fe los movió a actuar, a arriesgarse. Ellos tenían fe que el toque de Jesús los podría sanar. Les podría cambiar la vida para siempre. Y la fe que tenían les hizo tomar riesgos. En el caso de ellos, no les importó si tenían que caminar rápido o correr. Si el bastón les bastaba para guiarse, no les importó. Era una oportunidad única y no se podía desaprovechar. Y dice esta historia bíblica que cuando Jesús entró a la casa, ellos también entraron a la casa donde estaba Jesús. Y Jesús les dice, ¿ustedes creen que los puedo sanar? ¿Que los puedo sanar? Y ellos le dijeron, sí, señor, claro que creemos. ¿Sabe qué me llama la atención? Que Jesús había visto todo lo que este par de hombres hicieron. ¿Sería que la caminata y los gritos no era suficiente para demostrarle a Jesús que estos hombres tenían fe? ¿Sabe qué encuentro aquí? Que los hechos eran importantes. Claro que sí. Que las acciones de fe eran importantes. Son importantes y siguen siendo importantes. Por eso dice las escrituras que la fe sin obras es muerta. Los hechos son importantes. Si ellos no hubiesen actuado en fe, perdían el milagro. Pero Jesús también quería algo más. Jesús quería de ellos una confesión de fe. Mi amiga y mi amigo, en cuestión de fe, ambas cosas son importantes. La confesión y los hechos. Mi fe debe ser expresada en acciones, pero también en palabras. Estos dos hombres nos dieron, a usted y a mí, una demostración de fe. Y el relato bíblico continúa diciendo que Jesús les tocó los ojos y les dijo, por haber confiado en mí, serán sanos. Y en el mismo instante, este par de hombres recobraron la vista. Mi amiga y mi amigo, dos lecciones importantes de esta historia bíblica. Uno, que la fe debe expresarse en acciones y en palabras. Y número dos, que la fe es tomar riesgos. A hacer qué cosa extra le ha empujado la fe últimamente. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que separa este tiempo para escuchar este devocional, para orar con nosotros y aún para compartir este audio. Bendícelos a ellos y sus familias. Señor, hoy te pedimos que nos ayudes a ser hombres y mujeres de fe, personas esforzadas, personas valientes, dispuestos a correr un poco más, dispuestos a esforzarnos un poco más, a dar lo mejor de nosotros, Señor. Ayúdanos, Dios, para poder buscarte con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Porque sabemos que tú eres el único que tienes ese milagro de cambio, de transformación para nuestra vida. Fortalécenos en la fe, Dios. Mira cada uno de nuestros amigos que hoy se han levantado con una necesidad o con una petición de oración, esperando un milagro de parte de ti. Señor, hoy depositamos en ti toda nuestra fe, toda nuestra confianza. Hoy decidimos buscarte con todo nuestro corazón. Porque sabemos que esos cambios reales, esa transformación, sólo viene de tu mano. Bendice, Señor, a cada persona que se conecta con nosotros. Bendícelos a ellos y sus familias. Y hoy quiero darte gracias también, Señor, por cada persona que se toma un tiempo para compartir este devocional. Pedimos para ellos las más ricas, poderosas y abundantes bendiciones. Yo te doy gracias, Señor, por ese trabajo de cada uno de ellos, de sembrar esa semilla de fe y de esperanza en cada uno de sus amigos y de sus contactos. Abrimos nuestro corazón delante de ti. Y hoy, Señor, te reconocemos como nuestro salvador, como nuestro perdonador. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Este próximo domingo, a través de nuestro canal de YouTube, tendremos una transmisión en vivo con el tema, una poderosa declaración de fe. Recuerde, este próximo domingo, en vivo, 10 de la mañana, a través de nuestro canal de YouTube. Encuéntrenos como Rodrigo Riaño del Castillo. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito para que lo compartas. Estoy seguro que bendecirás tu vida y la vida de tus amigos. Recuerda que en YouTube encuentras todos los días devocionales como estos de crecimiento espiritual y personal. Suscríbete, lo encuentras como Rodrigo Riaño del Castillo. Y en la parte final de cada video encuentras un enlace para descargar el audio en MP3 a tu PC o a tu celular Android. También en Instagram y en Facebook encuentras más publicaciones de crecimiento espiritual y personal. Bendiciones, gracias por escucharnos y permitirnos hacer parte de tu crecimiento espiritual, personal y de liderazgo. Bendiciones, un feliz día y recuerda que estamos orando por ti.